Amigos, ¿qué tal? Qué bueno reencontrarnos con ustedes por la señal de TV Perú y como siempre con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, con Adis. Y empezamos el programa con el bloque Sin Límites y vamos a conocer a Gilberto Santi Esteban Sandoval. Él nació con una malformación congénita que truncó el desarrollo de sus extremidades superiores. A pesar de ello, logró lo que más anhelaba en la vida, ser ingeniero de sistemas y pintor. Desde muy joven, Gilberto se entregó al mundo artístico tras descubrir que con sus pies podía realizar hermosas pinturas. Aquí la nota sobre su historia. Soy pintor, soy ingeniero de sistemas. Bueno, le voy a contar un poquito de mi historia y de mi superación. Él comenzó, como toda persona, desde cero, emprendiendo poco a poco su forma de aprender las cosas, ya que no es fácil. En la vida hay muchos que tropiezan en el camino y hay que superarse de sí mismo. Cuando yo pintaba en el colegio, desde primaria dominaba los pies, pero no sabía la técnica. Gracias a la asociación de pintores con la boca o con el pie, ellos me prepararon, me capacitaron y, bueno, conocí las técnicas de lo que es engolio, acuarela, tinta china y tinta mixta. Él nos llevó a conocer los lugares a donde iba a pintar, en mi caso sí me llevó. Y yo conocí y quedé asombrada inmediatamente, porque al ver la forma en la que él pinta, es increíble. Sobre mi carrera profesional, yo soy ingeniero de sistemas, trabajo en la Municipalidad San Juan de Miraflores. Y yo también hago lo que es soporte técnico, lo que es reparación de computador, lacto, tablet, celulares e impresoras. Sobre mi carrera profesional, a mí me se presentaron varias barreras. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de alguna empresa que me abrió la puerta y de seguir adelante y gané experiencia. Las virtudes que veo en él es ser un hombre responsable, emprendedor y ser muy capaz de lograr sus metas del día a día. Yo sé manejar, manejo carro y quisiera tener mi licencia de conducir. Y con el certificado médico no puedo. Yo quisiera que el Ministerio de Transporte y Comunicación me apoye con esto de poder orientarme para yo poder tener un certificado médico y poder obtener mi licencia de conducir. HAY QUE SUPERARSE A SÍ MISMO, SEGUIR ADELANTE Y SER UNA PERSONA MUY RESPETUOSA, RESPONSABLE PARA LOGRAR ESTA META. DE LO CUAL DESTACO YO DE ÉL. ÉL ES MI EJEMPLO PARA SEGUIR YO ADELANTE EN ESTA VIDA. Me pueden encontrar a través de la Asociación de Pintores con la Boca con el Pie y a mi Facebook, Gilberto Santisteban Sandoval y a mi número telefónico, 990 97 3133 a esas tres direcciones me pueden encontrar Gracias Gilberto, tu historia es muy interesante Gracias por compartirla en el programa Te dedicas al arte con gran creatividad Muchos éxitos para ti y estamos seguros que también lograrás conseguir tu brevete de conducir Mucha suerte en todo Vamos a una pausa amigos y regresamos con más Lo primero que tenemos que decir es que deben vacunarse Sé que la gran mayoría lo está haciendo Ya todos han recibido casi la primera dosis Es importantísimo que reciban la segunda dosis Hay gente que cree que con una es suficiente No, tienen que ser las dos Y tienen que esperar un tiempo Hay muchas personas que creen que porque ya les vacunaron con la segunda dosis pueden fácilmente ya salir No, tienen que esperar un tiempo a crear los anticuerpos que a veces toma más tiempo que en los más jóvenes Hola a todos A partir de hoy haremos un repaso de lo que hemos venido aprendiendo en esta secuencia Me siento mal Me siento mal Te mando un abrazo Te mando un abrazo Lo siento mucho Lo siento mucho ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Ya estamos de regreso amigos Y queremos contarles que el jueves 26 de agosto se celebró el Día Nacional del Adulto Mayor Una fecha para tomar conciencia y brindarles consideración y reconocimiento a las personas de avanzada edad Cuyas vidas están marcadas de experiencias y situaciones Las cuales nos sirven de enseñanza y ejemplo Y para conversar sobre este tema Se encuentra con nosotros conectado el Dr. Pedro Salomé Médico geriatra Y le damos la bienvenida ¿Cómo está doctor? Bienvenido al programa Gina, siempre es un placer estar con ustedes Con nuestros amigos de Sin Barreras Y en esta fecha tan especial El Día Nacional de las Personas Adultas Mayores Un abrazo fuerte hacia la distancia doctor Y sabemos todo lo que ustedes están trabajando con tanto amor y con tanto compromiso Con todas las personas Y en su caso con las personas adulto mayor Doctor, durante la emergencia sanitaria los adultos mayores han sido los más afectados ¿Cuáles son los hábitos que deberían tener los adultos mayores en el marco de la pandemia? Teniendo en cuenta que si bien ya están vacunados Igual deben de seguir respetando todos los protocolos de bioseguridad Gina, muy bien lo has planteado en el sentido de la mayor afectación de nuestros amigos mayores En esta pandemia a nivel mundial Y el Perú no ha sido la excepción Es más, cuando hablamos del trágico número de fallecidos También han sido los más afectados las personas mayores Por eso que ha sido muy bien la decisión de todos los gobiernos Incluidos el gobierno de este país De vacunar primero a las personas adultas mayores Y también a las personas con discapacidad Entre las cuales hay muchas personas mayores Lo primero que tenemos que decir es que deben vacunarse Sé que la gran mayoría lo está haciendo Ya todos han recibido casi la primera dosis Es importantísimo que reciban la segunda dosis Hay gente que cree que con una es suficiente No, tienen que ser las dos Y tienen que esperar un tiempo Hay muchas personas que creen que porque ya les vacunaron Con la segunda dosis pueden fácilmente ya salir No, tienen que esperar un tiempo a crear los anticuerpos Que a veces toma más tiempo que en los más jóvenes Estamos hablando de probablemente hasta un mes O más de un mes que van a crear los anticuerpos Y bien lo has dicho también Gina Respecto a que si van a salir Que sea lo menos posible Pero si tienen que hacerlo Que salgan con dos mascarillas Una mascarilla de mejor protección Pegada a su rostro Y la segunda que puede ser una descartable Delante de ella Que mantengan el distanciamiento No es que ahora van a salir Y van a poder Ellos van a creer que no se van a contagiar Las personas que están vacunadas También se pueden contagiar Y también pueden contagiar Quizás si se reúnen entre vacunados No va a haber tanto problema Porque estarían protegidos de algo grave Pero qué tal si contagian a una persona Que no está vacunada Va a pasar un mal momento Entonces mantengamos eso Y las reglas de higiene Que creo que nunca está de más repetirlas El lavado constante de manos Si voy a salir Llego a mi domicilio Me limpio el calzado Me limpio las manos Y bueno Procedo a hacer mis actividades ¿Y qué factores biológicos Psicológicos y sociales Doctor Afectan la salud mental De los adultos mayores ¿Y por qué es importante evitarlos? Mira Gina Tú lo has dicho en el orden Correcto Porque así nos enseñaron En la universidad Y yo voy a permitirme Para todos mis amigos De TV Perú Decir que es exactamente inverso Y que muchas veces no lo entendemos Lo más importante es lo social Gina Y muchas personas Al haber sido Haberse determinado Que deban estar en sus domicilios Y pierdan contacto social Con sus pares Con sus familiares Con sus amigos Con sus grupos Con sus clubes Es lo que más les ha afectado En la parte social Porque han quedado Prácticamente confinados A sus domicilios Durante mucho tiempo De ahí afectó Lo psicológico De lo social Viene lo psicológico Esto ha traído consigo A que muchas personas Estén con depresión Estén con ansiedad Muchos en duelo Han perdido familiares Han tenido que pasarla solos No han podido ver En ese último momento A la persona Que tanto han querido Esto les ha afectado Mucho emocionalmente Y eso se ha traducido En lo biológico Que dijiste Cuando me hiciste la pregunta Sus defensas Han disminuido Por todo ese factor ¿Cómo van? De lo social A lo psicológico De lo psicológico A lo personal O biológico Sus defensas Han disminuido Y es probable Que por ello Muchos hayan Estado más vulnerables Frente a un contagio Cuando entraron En contacto Con otra persona Es ahí la importancia De seguirse cuidando Y sobre todo Lo voy a repetir A cada momento Vacunarse las dos dosis ¿Qué tipo de actividades Son recomendadas Para los adultos mayores En beneficio De su salud mental Doctor? Acá sí vamos a ir al revés Vamos a decir Primero lo personal Primero amigos Amigas mayores No suban de peso No empiecen a comer Muchas harinas Muchas grasas Más frutas Más verduras En la medida de lo posible Líquidos Hidrátense Comenzamos Como decía Hipócrates Por el alimento Que es el medicamento Segundo Actividad física Muchos me dirán Pedro Pero yo tengo Muchas limitaciones No puedo No La que puedas Me he dicho Que tiene que ser Igual para todos Algunos podrán Hacer mayor Otros menor Actividad física Que es lo que se recomienda 50 minutos Tres veces por semana ¿Qué más debemos hacer? Comunicarnos Mantengamos ese contacto social Ahora podemos entrar a las redes He visto mucha gente mayor Entrando al Facebook Al Twitter Al Instagram Nos encontramos ahí A veces muchos Porque ya se puede hacer uso De estas herramientas tecnológicas Que nos sirven Para mantener un mejor contacto social Así es Muchas veces Uno piensa en las actividades Que deben de realizar Los jóvenes Los niños Y a los adultos mayores Se les deja ahí en la casa Pensando que están bien Y bueno Ya no se les toma la atención Que debería de dársele A un adulto mayor Que tiene mucho que compartir Con la familia Finalmente doctor ¿Qué políticas públicas Se deben implementar Para mejorar el bienestar De los adultos mayores En nuestro país? Mira Has planteado Dos aspectos importantes Gina El aspecto familiar Y has planteado también El aspecto político Del Estado En cuanto a lo familiar Puedo responderte Con los datos Que tiene el Instituto Nacional De Estadística e Informática Y dice que Cuatro de cada diez familias En este país Vive con una persona adulta mayor Quiere decir que Cuatro de cada diez familias Tiene el modelo de envejecimiento Frente a ellos Y tú bien has dicho Los niños Los jóvenes Los adultos ¿Qué sucede? Que muchas veces Yo entiendo Por el tema laboral Por el tema de estudios Ocupamos nuestro tiempo Y no conversamos Entre nosotros Dentro del seno familiar Es decir Hay una persona mayor Que no se comunica Con ese niño Con ese joven Con ese adulto Pero yo creo Que sí hay un mayor espacio Entre ese niño Y ese adulto mayor Y eso se puede aprovechar Sobre todo Para transmitir Lo que tú dijiste Hace un momento Transmitir experiencias Transmitirle conocimientos Que no se pierda Esa persona mayor Con sus conocimientos Y sus experiencias Respecto De las políticas Este país Es uno De los países En la región Que tiene mejores normas Respecto del envejecimiento Y de las personas adultas mayores Lo que sucede Es que muchas personas Adultas mayores No conocen estas normas No conocen esta legislación Lo primero que debemos hacer Es a través de estos medios Como el que tú tienes Llegar a todos ellos Y que conozcan Cuáles son las leyes Sobre todo Cuáles son sus deberes También con la familia Con ellos mismos Con la sociedad Y cuáles son sus derechos Para hacerlos defender Ellos tienen derechos Dentro de sus localidades Que muchas veces No los conocen Y sería importante Que aprendan a organizarse Las personas adultas mayores Organizadas Pueden participar mejor En la comunidad Hay mucho por trabajar Yo sé doctor Hay mucho que trabajar Y lo importante Es que veamos Nuestra familia Hacia adentro Y ver a cada uno De los integrantes De la familia Y si vivimos Con un adulto mayor Pues entregarles Un poco de tiempo Que a veces No lo damos a ellos Y lo necesitan muchísimo Gracias doctor Pedro Salomé Por haber estado Con nosotros Médico geriatra Que nos ha acompañado El día de hoy Y dándonos Toda esta información Importante Muchas gracias Gina Por esta entrevista Muchas gracias Amigos de Sin Barreras Muchas gracias Amigos de TV Perú En esta semana Que se ha comemorado El día nacional De la persona adulta mayor Un abrazo grande Para usted doctor Y ya lo tendremos Nuevamente seguro Estuvo con nosotros Con mucha información Para las personas Adulto mayor Y para las familias peruanas Estuvo con nosotros El doctor Pedro Salomé Médico geriatra Quien nos ha dado Toda esta información Una pausa pequeña Ya regresamos Y ya regresamos En Sin Barreras El programa De Abuelas y Abuelos Cuentacuentos De Casa de la Literatura Peruana Surge Como un programa Para llevar La narración oral A espacios vulnerables Que no hayan tenido Contacto Con este arte Hola soy Carla Mendoza ¿Cómo están? Les cuento que ya reunía En la campaña Dígalo con respeto Persona con discapacidad Y ahora te invito A que tú también lo digas Gracias a Carla Mendoza Conductora de TV Perú Noticias Carla también se unió A la campaña Dígalo con respeto Persona con discapacidad Amigos difundamos Esta campaña Con nuestra familia Nuestros amigos Y ahora es momento De presentar El bloque Abriendo espacios El programa De Abuelas y Abuelos Cuentacuentos De Casa de la Literatura Peruana Surge Como un programa Para llevar La narración oral A espacios vulnerables Que no hayan tenido Contacto Con este arte El repertorio Que utilizan Los voluntarios Del programa De Abuelas Cuentacuentos Es una selección De tradición oral De tradición oral Cuentos de autor Memorias Y canciones Que los abuelos Tienen O que reciben De parte De nuestra institución La incidencia La incidencia Con los diversos públicos Que hemos tenido En el programa Ha sido diversa Con bibliotecas Por ejemplo Trabajar con Madres gestantes O madres Que con los niños En los brazos Y enseñarles A cantar A leer Cómo leer Con libros Ilustrados O libros Album Ha sido muy mágico Muy interesante Cinco lobitos Tiene la loba Pero ahora Por ejemplo Desde la virtualidad A través de nuestro Nuestro facebook Continuamos También llevando Narraciones Y canciones A través del programa De Abuelas Con audios Y videos Que encuentran En nuestra web Saludamos A los adultos mayores En su día En especial A los voluntarios Del programa De Abuelas Y Abuelos Cuentacuentos De Casa de la Literatura Gracias a ellos Hemos podido Llegar a Distintos públicos Y seguir Dando Canciones Y narraciones A la ciudadanía Feliz día Felicitaciones Por este proyecto De Abuelas Y Abuelos Cuentacuentos De la Casa De la Literatura Peruana Los voluntarios Podrán realizar Diversos tipos De intercambios Intergeneracionales Ya que el programa Busca reivindicar El rol Del adulto mayor Como transmisor De saberes Y experiencias Culturales Por medio De la narración Oral Y la lectura En voz alta Él viene realizando Este proyecto De manera virtual Un fuerte abrazo A cada uno De los abuelos Y abuelas Cuentacuentos Y llegamos Hacia el final Del programa El próximo domingo Estaremos como siempre A las 9 de la mañana Conociendo más Sobre temática De discapacidad Si tienen sugerencias O comentarios Pueden escribirnos Al correo electrónico Del programa Sinbarreras Arroba IRTP Punto Go Punto Pe Visiten la página De Facebook Y también Nos pueden Seguir en el Instagram Como Arroba Sinbarreras Oficial Para comunicarse Con el Conadis Escriban a su Correo electrónico Comunicaciones Arroba Conadis Perú Punto Go Punto Pe O comuníquense Con su línea Gratuita 0800 00151 También pueden Escribir al Whatsapp Del Conadis 938 202 248 Cuídense Mucho Y nos Reencontramos El próximo domingo Por TV Perú Mi voz ya la conocen Yo soy Gina Parker Con Gina Hemos trabajado Toda la vida En Radio Panamericana Y hasta ahora Creo que es la número uno Y eso Nadie Creo que Hasta ahora La comparaba a ella Trabajar con Gina Parker Para mí Al inicio Fue un sueño Porque yo Era un oyente De la radio Y la escuchaba Y compartir Con micrófonos Luego con ella Para mí Era casi un sueño Hucho realidad Si somos un equipo Bien bacán Aparte de ser una excelente persona Tal cual como la podías escuchar en la radio O ver en televisión Era así ella Natural Trabajar con Gina Parker Es aprender Todos los días Aprender Porque ella es una persona Con un alto sentido De la responsabilidad De la inclusión social Y eso fue algo Que me encantó Conocer de ella Además que siempre Anda con una sonrisa Y eso Ya de ahí Lo más Te gana El corazón Y te contagia Para trabajar Quiero mandarle Un beso Muy grande A Gina Los mejores deseos En este Día de cumpleaños Que las pases Muy bien Rodeada De toda la gente Que te quiere Y si pudiéramos Clonarte Y hacer Matina Parker Estoy seguro Que este sería Un país Distinto Un país Que va para arriba Que va creciendo Con mucho sentido De la responsabilidad Y con un gran corazón Y eso es Creo que tú Tienes Gina Muchos éxitos Y felicidades Y de aquí De Radio Panamericana Te mando Un saludo Ginita Tú sabes que te quiero Feliz día Ginita Que pases un cumpleaños Extraordinario Te queremos muchísimo Y vamos Siempre sin barreras Que pases un cumpleaños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.